Buenos días a todos, fijaos lo que tenemos aquí entre manos, proyecto BMW R100R. Estoy con Juanpa y bueno, la verdad que está cogiendo un buen aspecto, cabe destacar en este caso el estilo, porque no se suele ver este tipo de asientos, así lo ha solicitado el cliente, propietario de la moto, y a ello que vamos, por supuesto la moto quedará homologada, monoplaza en papeles. Se trata de una BMW R100R de los años 90, del año 94 si mal no recuerdo, venía de Francia con su propietario original y ha pasado a rematricularse en España, donde de forma seguida se ha vendido, y aquí nos hallamos, con la modificación en curso. El depósito de gasolina de la moto no es el original, sino que está sustituido, el original lo tenemos justamente por aquí, con la etiqueta R100R y la matrícula LJF, debido a la rematriculación comentada. Juan Pablo se está ocupando de estas reformas, tales como soporte asiento, adaptación depósito de gasolina, y en breve procederemos con guardabarros, faro con sus soportes, escape, tema eléctrico, etcétera, etcétera. Así que bueno, Juan Pablo, ¿qué nos cuentas del proyecto? Bueno, como le hemos dicho en alguna ocasión, esta es una muy buena base para transformar, ya que tenemos todo lo moderno que puso BMW en un motor que iba muy bien y que sabemos que es de fiar. Ahora, fíjense que tenemos llantas de radio, tenemos doble disco delantero con pisas Brembo, de cuatro pistones, fíjense que tenemos atrás monoamortiguador, monobrazo y a llanta de radio a pista. Aquí tenemos el escape de origen, que obviamente lo cambiaremos. Tenemos una especie de subchaces que vendría siendo simplemente el soporte del asiento. Luego trabajaremos el soporte de matrícula, que como bien saben, tiene que ir centrado en la línea longitudinal de la moto, así como las luces traseras las pondremos con los intermitentes para respetar la posición que exige el manual de reformas. Luego trabajaremos también con todo el cableado, etcétera, que al cambiar el depósito no tenemos tanto espacio para esconder abajo y todo este cableado se ve demasiado feo. Trabajaremos en ello. Estoy aquí haciendo unas fundas para las horquillas, para las barras, para de aquí partir con el soporte del faro. Dos orejillas que vamos a poner. Fíjense que tenemos... ¿Este de aquí puede ser? Un faro por aquí. Para mostrarles el ejemplo. Algo clásico, muy parecido a lo que se ponían las motos en ese tiempo. Y lo vamos a poner. En mi opinión queda perfecto por tamaño. Casa bien con la proporción o el tamaño del depósito de gasolina, con el tamaño general de la moto, con el cerquillo, con el aro cromado. Un modelo clásico. Digamos que las R100R son de las últimas clásicas, por decirlo así, ya que después vinieron las R1100R. Y ahí ya pasamos a una moto más moderna, de carrocería, de sistema de suspensión, de llantas de aleación. Y esta cumple todos los requisitos. Un motor boxer de toda la vida. Actualizado y revisado y último modelo, con llantas de radios. Y la verdad que por eso la describimos como la mejor moto base para modificar. Hablando sobre todo dentro de la marca BMW. Así es. El cándicap del que solemos hablar es el chasis de color plata. Que en este caso no nos importa porque vamos a trabajar en bastantes soportes, etc. Luego vamos a desmontar toda la moto para chorrear y pintar en pintura epoxy, en laca epoxy, todo el chasis en color negro y todos los soportes que hacemos. Porque también hacemos muchos soportes, etc. Que los mandamos a este tratamiento de poliuretano para que quede con una resistencia óptima y no haya que volver a pintar. Entre los que se cortan más los que hace falta soldar al chasis, pues entre unos y otros que luego el chasis necesita de atención. Que en este caso además pasaría de color gris al negro más oportuno o apropiado. Así es. Aquí tenemos también hemos trabajado en el manillar. Fíjense que hemos puesto esto que parece un manillar dado vuelta. Pero bueno, son unos manillares específicos para ponerlos en esta posición y que no queden demasiado forzadas las muñecas. Esto ya tiene su forma para que las muñecas no vayan sufriendo. Queda bajito, quedan como unos semimanillares, pero en este caso las tijas superiores. Al no quitarse las torretas es mejor trabajar con un manillar y que haga su función como de origen. Son los mismos soportes. Así que por ahora tenemos adaptado un depósito de gasolina que viene de una R100, RSRT, pues también compatible con R80. Las R75 son un poquito más diferentes. Ahí tenemos una al fondo que son más finitos y con las cachas es ese mismo depósito que tenemos Spirit. Tenemos ahí otro igual y si no recuerdo mal teníamos algunos otros por la parte del almacén ahí arriba. Y es el que imita la forma, el que hemos puesto en la 90. El de la 90 efectivamente es un depósito que está emulando al de la BMW R100. Luego trabajaremos aquí con unos fuelles para dejar toda esta parte negra más compacta. Bajaremos la suspensión unos 5 centímetros y el guardabarro que ya lo teníamos ubicado para presentarle al cliente. Con esto vamos a hacer los soportes aquí. Y ya tenemos guardabarro, tenemos el frente más o menos pensado con su faro. Luego queda decidir el cuenta kilómetros y luego una vez la moto esté totalmente terminada y preparada digamos de modificaciones, ya pasaremos a desmontar. Una vez confirmemos que va bien, etcétera, y se pueda homologar y no haya ninguna modificación, pasaremos a desmontar para la pintura, etcétera, y tratamiento de todas las piezas. Si quieren les mostramos... Una cosa Juanpa, que iba a hacer una apreciación mínima. Este espacio, hay dos opciones, que serían... Una, dejarlo así porque es la forma del depósito. Obviamente aquí llegaba el asiento de origen y no queda muy bien visto porque es un hueco. Alguna otra opción es de poner una tapita y hacer un sitio para papeles, que es una buena idea. Nunca está de más. Y otra opción sería taparlo directamente con chapa y hacer que continúe hasta abajo y que tome esta forma. Yo optaría por el espacio con un espacio suficiente para documentación. Los papeles de la moto, los guantes o alguna cosa que pueda servir para alguna escapadilla. Bueno, y para que vean la diferencia de depósito, en este ya hemos estado trabajando en los soportes, por lo que en de origen no va a apuntar bien, pero para que vean la diferencia que hace un cambio de depósito. El depósito se ve en buen estado, en muy buen estado de hecho, pero la verdad que tiene una estética un poco rara. En realidad, no sé si decir si es feo o bonito o qué, porque es un depósito que está bien. Por volumen está bien, por color está bien, pero por forma apropiada, la verdad que no tiene la que mejor consideramos. Son más habituales, simples o sencillos o limpios, pues justamente estos que son los característicos de los modelos R100RT, RS y similares. El sistema permanece original por la parte trasera, pues el cardan no se toca, el amortiguador igual sí que se cambia. El amortiguador, dependiendo de la necesidad que tengamos en la altura que dejemos adelante, vamos a cambiar o modificar un poco, que también se puede recortar el recorrido de los amortiguadores. Esconderemos la batería por aquí abajo y poco más. El sistema de motor con su filtro de aire, etc., queda sin tocar, ya que estos motores son bastante compactos, funcionan muy bien y no recomendamos modificar, pero lo que hacemos en cuanto a parte ciclo, cambia muchísimo la estética y, bueno, como siempre decimos, es una obra de arte con ruedas. Sí, lo que explicaba Juanpa, nosotros somos pro de Jara, el filtro de aire original, pues que un filtro de aire queda bien. Bueno, en este caso serían dos, pues sí, pero luego hay que hacer la consiguiente carburación y, al final, estos filtros son más delicados. Esto es una caja, pues, por decirlo, hermética y siempre que se pone un filtro, pues, KN, DNA o de otra marca, pues es más delicado para el uso diario. ¿No, Juanpa? Un filtro, al final, no está como más enfocado para la competición. Así es, cuando ponemos un filtro de potencia, que se llaman, no dan la protección que da un filtro de origen. Entonces, eso, en cualquier caso, se puede ver. Si pasa más aire, también pasará más suciedad y eso afecta directamente al cilindro. Hablamos también de humedad, etc. Entonces, para un uso diario y hay que ser conscientes de ello. Si alguien quiere filtros de potencia por la estética, porque suena mejor o porque incluso las prestaciones puedan aumentar, se puede hacer, pero nosotros siempre advertiremos que también hay parte negativa. Así es, que conectan todas las opciones y los riesgos a correr. ¿En este caso permanecen las defensas de motor, Juanpa, o se retiran? Pues eso lo consultaremos con el cliente. Muchas veces se pintan de negro, ya que les gusta tener unos faros auxiliares, entonces las pintamos de negro para disimularlas y les ponemos unos faros auxiliares o uno en un lado, que también da un buen toque. Vale, perfecto. Pues con todo ello seguimos con el proyecto y en la siguiente fase, pues bueno, ya la mostraremos con más avances. Imagino que con el faro colocado, el guardabarros del mismo modo instalado y por la parte trasera, pues no queda otra que hacer soporte tras rueda y ojo, que aquí nos han hecho una observación, que quiero los intermitentes, ¿dónde? O bueno, ¿dónde es habitual colocar intermitentes? Cerca del asiento. Pero claro, aquí entramos en tema legislación y limitaciones. Unos intermitentes no se pueden instalar aquí porque estarían demasiado dentro de la moto, sino que tienen una colocación en la parte trasera con una distancia entre sí de... No pueden pasar los 30 centímetros, alejarse 30 centímetros del final de la moto. O sea que si tuviésemos la matrícula aquí, los intermitentes no pueden ir más de 30 centímetros hacia adentro, aparte de tener en cuenta el ángulo de visibilidad que en la zona iluminante, en el lado opuesto, como mínimo a 21 grados se tiene que ver. ¿Y la distancia entre ellos? La distancia trasera es 180 milímetros, eso nunca hemos tenido problemas porque lo normal es que quede con el ancho de la matrícula. Exacto, que es prácticamente lo que ocupa una matrícula. Así que venga, con todo ello, muchas gracias Juanpa y seguimos.